Y ahora ingresamos en www.diario21.tv. COVID-19, el país sumó 7.886 nuevos casos. El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que en las últimas 24 horas se registraron 7.886 casos de coronavirus y fallecieron 143 personas. Con estos números y nuevos datos, la cantidad de contagios desde que comenzó la pandemia ascendió a 2.054.681 contagios y los fallecidos ya son 51.000. En Chaco, la cartera sanitaria reportó 165 nuevos casos, alcanzando un total de 32.949 contagios desde el inicio de la pandemia y 2 fallecidos. Mientras que en Corrientes, se terminó la semana con 121 nuevos contagios, totalizando 20.689, mientras que la cartera sanitaria de Nación confirmó 6 fallecimientos en la provincia de Correntina. ¡Gracias!